Atropellaron, mataron y abandonaron a un peatón sobre la Ruta Nacional Nº 6 en la localidad de Naranjito. El día de ayer la comisaría 95, Naranjito nos comunicó al accidente de tránsito con derivación fatal. Choque de motocicleta contra un peatón donde resultó víctima fatal el señor Manuel Mendoza Paraguayo, su hijo de 62 años de edad, domiciliado en el barrio San Rafael de esa localidad. ¿Qué habría sucedido, oficial, aparentemente? Así mismo, primeramente se tuvo conocimiento del hecho a raíz de una llamada telefónica. De inmediato, el personal policial acudió a un lugar donde encontraron el cuerpo tendido en la capa asfáltica, ya sin signo de vida y así también en el lugar se encontraba un asiento de una motocicleta. ¿Por eso es que se presume que habría sido un motociclista efectivamente que lo ha hecho? Así mismo, así también en el lugar se constituyó el asistente fiscal, abogado Miguel Morínigo, y en compañía de la médica forense, doctora Claudia Infrán, quien diagnosticó como probable causa de muerte traumastismo de cráneo y traumastismo cerrado de tórax. Se halló el asiento de una motocicleta, por lo que se presume de que sería un motociclista, el que chocó al sexagenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!